Ey, ey, párate, párate, el chile te lo está diciendo. Ya viniste a decirle tus mentiras a la Flowers, ¿verdad? Número uno, ¿tú quién te crees que eres para hablarme así? Y número dos, no le dije a Flor nada que no sea verdad. Es un asunto tuyo mugroso. A mí no me vengas con cuentos que yo sé perfectamente bien lo que pasó entre Valentín y tú. O sea, nada, reina. Y eso fue lo que le dije, que no pasó nada, pero porque yo no quise. Y también le dijiste que le estabas chantajeando para que te diera la mitad del premio. Eso es mentira. Además, si fuera cierto, ¿quién le va a creer a un payaso como tú? ¿O tienes pruebas? Mira, tú no tienes vela en este entierro, así que mejor mantente alejado de mis asuntos, ¿sí? No, ya sé, mejor aléjate de este pueblo. Con la muerte de Valentín, tú no tienes nada que hacer aquí, ¿OK?